¡Suscríbete al canal! Necesitaremos piñas, piñas en almíbar, dos cajitas de media crema, cada cajita contiene 225 gramos. En el súper las puedes encontrar así en lata o también en cajita. Necesitaremos cerezas en almíbar y medio litro de agua que son 500 mililitros que equivale a dos tazas. Esos serán nuestros ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es meter al congelador nuestras media crema para que estén bien frías a la hora de utilizarlas. Vamos a empezar por preparar nuestras gelatinas de piña, así que vamos a disolverlas en dos tazas de agua muy caliente. Es importante que el agua esté bien caliente para que se puedan disolver perfectamente. Y mezclamos. Una vez que nuestra gelatina ya tenga grumitos y ya se disolvió, vamos a dejarla reposar durante 5 minutos. Vamos a utilizar la licuadora, así que vamos a pasar nuestra gelatina a la licuadora. Es importante mencionar que mi gelatina ya no está tan caliente. Caliente pero no tanto. El secreto de esta gelatina es licuarla durante unos 5 segundos y después agregar la crema. Así que vamos a licuar para que duplique su tamaño, para que se haga espumosa. Así que ya tenemos nuestra gelatina licuada, la vamos a agregar la crema. Tapamos. Y licuamos. Ya que tenemos nuestra gelatina lista, la vamos a verter en los vasitos. Una vez que nuestros postrecitos estén así, los meteremos a refrigerar para que cojan por completo. Es importante no llenar demasiado para que pueda entrar la piña y la cereza. Así que eso se van al refrigerador. Bueno, por acá tenemos nuestras piñas que yo ya las puse a escurrir para que no tuvieran líquido. Y por aquí tenemos nuestros postrecitos que vamos a decorar. No están completamente firmes pero ya están sólidos. Eso es opcional. Si quieres que se vea más como un volteado de piña, te recomiendo que le agregues un poquito de caramelo. Ese caramelo yo lo compré así, caramelo líquido, y lo encuentras en el súper. A mí me gusta ponerle caramelo, pero si quieres puedes omitir esa parte del caramelo para que queden bien bonitos. Y con la cuchara vamos a esparcir muy bien el caramelo. Ahora vamos a poner las piñas. Las vamos a acomodar. Ya ven qué bonitas quedan. Y también vamos a poner las cerezas en medio. Las cerezas van en medio. Nuestros postrecitos de volteado de piña están listos. Así es como se ven. Ya se me está haciendo agua la boca. Vamos a partir. Ahí tiene caramelo, vean. Vean nada más. Qué rico. Crema de flan. Le hice zoom para que puedan alcanzar a ver la textura. Y vamos a probarlo. Tenemos un sorteo especial para todos los seguidores de Jennifer's a las postres. Quiero devolverles un pedacito de amor de todo lo que me han dado ustedes a mí. De cariño, de amor, de apoyo. Así que la dinámica consiste en comentar cómo es que diste con mi canal. Cómo diste con el primer video. Y cuál fue. Y hasta el 5 de diciembre vas a poder participar. Tomaremos uno de esos comentarios que hagan. Si quieres tener más oportunidades de ganar. Puedes comentar en todos los videos que subamos. Y bueno, recuerda que debes de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Este sorteo es solamente nacional. Solo aplica en México. Y el concurso terminará el día 5 de diciembre. Así que si quieres participar solo tienes que comentar. Y claro que tenemos que probar uno de estos postrecitos de piña. Bien cremoso. Extremadamente delicioso. Un trocito de piña. Este toque carameloso. La mezcla está súper cremosa. Definitivamente un postre para sorprender a alguien. O si tienes un negocio. Este es el postre que te va a llevar al éxito porque está buenísimo. Teos de piña en vasitos. Espero te haya encantado este video. Si estás participando en el sorteo no olvides darle me gusta al video. Y compartirlo. En la cajita de información te dejo todos los ingredientes. Al igual que mis redes sociales que son Facebook, TikTok e Instagram. Te mando muchos besitos azucarados. Y nos vemos en la siguiente receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!